Música 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 ¡Eso! ¡¿Isaido, Chaco?! hay una ¡Vamos, vamos! ¡Volpea abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acasas! 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 ¡Aquí! ¡La gente se ejecuta! ¡No estás curando! ¡Y ahí, planteamos! ¡Y ahí a Balean! ¡Y ahí también va a círculo! ¡Y ahí, rojo y pregunta que sí! ¡Y ahí, raje! ¡Vámonositudes, ahora sí! ¡Y ahí, suba collaborate! ¡Mira allá! ¡Y ahí está. ¡Y ahí, cogemos que se te diga algo ahí! ¡Y ahí, cogemos! ¡Aper, low, 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 low! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Di segundos! ¡Di, segundo! ¡Aper, capadillo, pulsado! ¡Y Seguir, saca la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Di, segundo! ¡Di, segundo! ¡Yahir! 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 ¡Obajo, abajo! ¡Obajo, Yahir! ¡Vamos, Yahir! ¡Vamos, Yahir! ¡Bien, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, chúca, me lo voy a decir más rápido! ¡Me lo voy a decir más rápido! ¡Vale, eh! ¡Las piscinas últimas! ¡Bien! 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 ¡Vamos, fíralo! ¡Eso! 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 ¡Jazboys! ¡Adés! ¡Apera! ¡Apera! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Pro个рыza! ¡Es la de ahí! ¡Apera! ¡Conozco! ¡Sal país! ¡Conozco esa bomba! ¡Dale la lucky! ¡Dales! ¡Dale la lucky! ¡Dale! ¡Dale la lucky! ¡Dale la lucky! ¡Eso! ¡Esaís! ¡Los Tig! ¡Los入os bajos! ¡Los bajos! ¡Losристicos! ¡Aplausos! No existe, no existe. Seguimos de abanço. Matealo abajo, matealo abajo. Matealo abajo. Matealo abajo. Sube la guardia. Pero bámenes con tu mentoni ahí. Crúzalo, crúzalo. Crúzalo. Mienten, lo consigo. Mienten la mano. Mienten la mano. ¡Miló,iló,iló! ¡Miló,iló,iló! ¡Miló,iló! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Vale a los cuerdos! ¡Abajo! ¡La interna! ¡La interna! ¡Volpe! ¡Volpealo! ¡Volpealo! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Derriba los mampos! ¡Eso! ¡Sube la guardia! ¡Sabe ahí! ¡Sabe ahí! ¡Vaya parlo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!